Mi vida es complicada con el gobierno. Es muy difícil para todos. Mi padre está muerto de víctima de la guerra. Me ha sentido miedo porque en mi país yo tengo problemas de política. Yo he tardado tres años. Mi hija está en Burkina Faso, en Mali, de Mali, de Algiería, de Morroco, y de Morroco, aquí en España. Hay muchas personas, muchas. Hay mujeres, hombres, niños, niñas. He guardado un sitio y después me ha ponido una patera. Yo tengo miedo, como todo policía, así. Mi corazón está así, pum, 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 porque no puedo saber qué puedo pasar ahora. Me ha pasado muchas veces a mi casa, a mi habitación. Yo estoy llorando, llorando que no sé qué puedo pasar aquí. Y poco a poco, un día, yo hablo con Eva que yo quiero fumar latino. Yo soy ayudante de cocina. Cada un mes, yo cocina la comida de mi país. Mi plato favorito, me gusta, el pinaca con el arroz. Me la comida de aquí a España, paella. Agus, yo conocí a Agus en… en patera. Agus, no, como yo tengo miedo todo a mi cuerpo, yo no hablo con Agus. Agus significa todo para mí. Agus es una persona, pero y yo me escucha mucho. Es una persona que, si yo tengo triste, está a mi lado, con todo problema que tengo de enfermedad. Agus está todos los días. Uguz es una persona que de verdad, que yo amo mucho. Uguz tengo un trabajo para trabajar porque tiene su papel. Yo quiero hacer una familia con Uguz y que Dios abre la puerta